Dos años que para escarmentarla porque se ordenaba constantemente el acento de un ladrillo caliente y le provocó lesiones graves. De acuerdo al examen psicológico de la menor, la misma refiere que fue su padrastro quien le habría causado estas lesiones en sus nalguitas, ya que ella constantemente se hacía pis. No estamos hablando de una menor de tres años que quizás estaba recién aprendiendo a realizar sus necesidades. El caso fue llamativo puesto que las agresiones se habrían producido en varias oportunidades, presuntamente en complicidad con la madre de familia. De acuerdo al examen también psicológico, la menor indica que no fue la primera vez que este hecho lo realizaba su padrastro juntamente con su mamá en reiteradas veces. Y pero lo extraño fue que este hecho pasó el 19 de octubre, o sea pasaron tantos días para que ya que las heridas estaban infectándose. De este hecho el padrastro fue cautelado y enviado al penal de San Roque, mientras que la investigación fue empleada a la progenitora. Fueron muy enfáticas en los riesgos procesales, las que también han sido declaradas fundadas, y en conclusión se ordenó la detención preventiva del padrastro en el penal de San Roque, director de la Defensoría de la Niñez Distrito 3, ha manifestado en audiencia que está solicitando al Ministerio Público la ampliación de la denuncia en contra de la madre. El caso fue denunciado por los médicos del Hospital del Niño y ahora la menor se encuentra recibiendo tratamiento médico y tiene un impedimento de al menos 30 días.